O sea, yo creo que a estas alturas ya muchos os habréis dado cuenta que estoy a la altura del estilo de la jequeza de Qatar. Así que yo he pensado, ¡Ostras! ¿Queréis vivir en una experiencia gourmet conmigo? En realidad es la novena, seremos idiotas. ¿Qué estoy haciendo? ¡Gana de comer! ¡Qué orgullosa estaría la sanidad! ¡Espera! ¡Ay, que Dios mío! ¡Tengo que volver a hacerlo! Este skyline madrileño la verdad es que es un valor añadido a la novena planta del corte inglés de Callao. Pero tú dime por qué la gente tiene que venir aquí. Pues en este espacio puedes degustar cualquier producto gourmet a un precio asequible y además puedes disfrutar de una oferta gastronómica muy variada. Está muy bien eso de pintar, pero ¿acostumbras a tomar algo mientras estás por aquí? Un cafetito, sí. ¿Qué cosas hay aquí, por ejemplo, que no haya en el supermercado? Todo tipo de producto internacional de primera calidad, exclusividad, que sea un producto que no sea fácil localizar y sobre todo la altísima calidad del producto. ¿Qué es lo más exquisito que tienes aquí? ¿Quién no conoce un Don Periñón? Anda, que te meto yo en un brete si ahora te digo, ábreme una. Bueno, todo se podría hacer, ¿no? ¿Y la comida que digas tú, esto es la bomba? Un jamón ibérico de bellota. Bueno, y los de Teruel, ¿cómo son? Míralo, tiene buen color. A ver, Jesús, que esto tiene una pinta. Las mejores ahora mismo de España, como quien dice. De queso, picante, dulce... Y luego tenemos algunas solo de carne para los más puristas, como el buey gallego. Tenemos la de Kobe, que también está muy rica. Ser una buena carne se merece lo mejor. ¡Ay, cómo sabe el hombre! Yo no como una hamburguesa desde que tengo ocho años, porque no como carne. Pero yo sé de quién, vamos, se comería estas, pero una detrás de otra. Así que vamos a satisfacer los deseos de mi querido cámara, de Miguel. Y le vamos a dar una, ¿te parece? Y a ti, como la pruebes, volverás. ¿Cinco pimientas? Venga, va. Que estoy yo y picante. ¡Hala, marchando, Miguel! Trae aquí... Venga, que te grabo. Que no se diga que trato mal al cámara. A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cuánto pesa esto? Espera, eh... ¿Cómo está Miguelito? De qué se manda. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!